Por ejemplo, no les gustó el que se contrataran a médicos cubanos, mujeres y hombres, provecho para agradecerle al pueblo y al gobierno de Cuba por su apoyo, pero ojalá y comprendan de que necesitamos los médicos para curar a nuestro pueblo y que independientemente del coraje, de la enajenación que provoca la ideología, el pensamiento conservador, con juicio práctico, con objetividad, con la verdad, se indague para que nos crean que no tenemos médicos, que no tenemos especialistas, porque durante todo el periodo neoliberal no se invirtió lo suficiente en educación, en salud, porque el proyecto era privatizar la educación, privatizar la salud. Pero el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares, porque la educación como la salud no son privilegios, son derechos los derechos del pueblo. Morena, la esperanza de México.